El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 14 de Febrero, Salmo 50 Misericordia, Señor, hemos pecado Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados Misericordia, Señor, hemos pecado Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo Misericordia, Señor, hemos pecado Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu Misericordia, Señor, hemos pecado Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza Misericordia, Señor, hemos pecado